hola amigos bienvenidos a rock and play acabamos de subir hace un rato un vídeo en el que os enseñaba un truco con una púa era una púa que desaparecía aquí tenemos la púa yo la ponía aquí hacía así desaparecía la púa luego la hacía aparecer y enseguida pues os quedabais flipados bueno vamos a enseñar el truco se me ha visto un poquito aquí realmente la púa lo que hacemos es engancharla tiene que ser una púa pequeñita con un poquito de punta para que la podamos meter aquí y luego al echar la mano hacia atrás se esconde con el propio dedo si cogemos una púa muy grande pues aparecería si yo giro demasiado se ve la se ve la púa tenemos que buscar el ángulo perfecto para que no se vea ese es el truco ponemos un poquito de celofán de papel de celo no sé cómo se llamará en los diferentes países pero un adhesivo transparente con un poquito de hueco para meter la púa aquí si una púa os resulta muy grande se puede hacer con palillos o con o con puntas de lápiz finitas o con algún algo algo fino mucho más estrechito que nuestro dedo para poder hacerlo espero que os haya gustado el truco ya sabéis darle a pulgar para arriba darle a compartir y lo que no tenéis que olvidar como digo siempre el ser felices que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida a toda la gente que ha ido al instagram a verlo muchas gracias tratar de seguirme y a los demás pues buscarme rock and play todo seguido en instagram nos vemos en el próximo vídeo